Aquí aparece el hombre que sobrevivió a la edad de pieza, el troglodita del ring, con ese ritmo y sabor llega, Bárbaro Cabernario, y ahí la acompaña, el perico Zacarías, llega, un referente ya de la lucha libre profesional, con toda su furia, aparece, Dracón, Rojo, Junior, llega un campeón de peso completo, es así, como luce, el alquimista del ring, Hechicero. Arrasan, con todo lo que se bruce por su camino, llegan hasta este escenario, los ingovernables, terrible, ángel de oro, y niebla roca. Arrasan, con todo lo que se bruce por su camino, llegan hasta este escenario, Arrasan, con todo lo que se bruce por su camino, llegan hasta este escenario, Arrasan, con todo lo que se bruce por su camino, llegan hasta este escenario, llegan hasta este escenario, Arrasan, con todo lo que se bruce por su camino, llegan hasta este escenario, Arrasan, con todo lo que se bruce por su camino, llegan hasta este escenario, Arrasan, con todo lo que se bruce por su camino, llegan hasta este escenario, Arrasan, con todo lo que se bruce por su camino, llegan hasta este escenario, Arrasan, con todo lo que se bruce por su camino, Arrasan, con todo lo que se bruce por su camino, Arrasan, con todo lo que se bruce por su camino, ¡Gracias! 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 ¡Miebla Roja! Esta noche te gané aquí en el centro del ring así que quiero una lucha por tu campeonato. La próxima semana sí hay campeonato, sí hay, pero después de eso, tú y yo, Cabellera contra Cabellera.